Muy buenas a todos Este, un nuevo video de este canal de FBHNKArts Aquí su servidor Esta vez voy a presentar el video de como pintar en digital Lo que es un personaje de Furry Ahí perdón por si se escucha el audio mal Es un micrófono viejito lo que tengo yo ahorita Pero espero que eso me sirva para poder comunicar y expresar las ideas En este caso el personaje que elegí para hacer el video Fue en base a una comisión que había hecho en unas semanas Lo que corresponde a Marcus Firestone Que es propiedad de Marcus Robstone El dibujo ya había sido hecho previamente en pluma Y lo que presenta aquí es que Para pasarlo ya compro Lo primero que le hago es tomar una fotografía Cubro bien nitidamente la imagen Y ya comienzo a pasar al programa En este caso que es un Paint Net Para poder así aplicar el color Para empezar a aplicar el color Lo que yo organizo habitualmente es crear una segunda capa Con la propiedad de multiplicar Esa capa lo que me va a permitir es colorear Sin tener que poner por encima El color antes que el Lineart En este caso sería el boceto Bueno, mi dibujo a tinta Esto va así Para poder yo colorear sin problemas E ir corrigiendo alguna salida de color que no corresponda al Lineart Ya es un tema de tener precisión, paciencia Porque un proceso de esto se puede tomar de una a dos horas Incluso si hasta tres horas dependiendo de la complejidad del dibujo Y de la paleta de color del mismo dibujo En este caso el personaje de Marcus es un Fénix Bastante robusto Bueno, tiene una musculatura muy marcada Pero también tiene rasgos femeninos Por ejemplo como unas caderas que ustedes lo ven Entonces es un personaje que quiere tener un tiempo prudencial Para poder pintarlo a priori En este caso yo suelo habitualmente ocultar la capa del fondo Para poder ver si quedan algunas grietas Algunos agujeros en el pintado que yo marco Para evitar que se escurra el color Para poder yo aplicar esos líneos de color Trato de usar la brocha Y le quito la propiedad de lo que es combinar color Trato de dejar la brocha lo mas áspera posible Que sea casi pixelada Para así tener una mejor dimensión del color que estoy aplicando Y que no me queden parciones Ciertamente hay que ir pintando fragmento por fragmento del dibujo Para después ir llenando Y esto es base para poder ir rellenando fácilmente con lo que es el cubo de pintura Pero para ello hay que estar revisando a cada rato que no existan esas fugas Porque es muy molesto a cada rato estar aplicando la pintura Y que todo el dibujo se ponga de un solo color Entonces hay que estar con esa vista meticulosa Para ir aplicando ese color Este es el único programa que uso El Paynet La verdad es que es muy fiable para colorear A pesar de ser un programa ligero y muy básico No posee La única ventaja que tiene el programa es que no posee una suavidad en la brocha Que me permita a mí hacer difuminados como si fuera una pintura de óleo Como lo que trae el SAI, lo que trae el lado de Photoshop Pero la verdad el programa para empezar a pintar es un programa ideal Muy intuitivo Y sacándole todo el potencial al software Se puede crear cuadros muy bonitos Pintar más que todo lo que son los personajes, los line arts En ese punto vamos a ir pintando fragmento por fragmento de acuerdo a la paleta de colores Y lo vamos rellenando de forma cuidadosa Igual, revisando que no quede ninguna grieta Que cada fragmento esté debidamente rellenado Mi consejo es que para algunos puedan usar la cantidad de capas que quieran Yo presento siempre una sola capa porque uno se acostumbra a trabajar así de forma minimalista Pero si tienen mayor confianza o ven que pueden hacer una capa por segmento Por ejemplo una capa para el cuerpo, una capa para la ropa, otra capa para las sombras Entonces están en todo su derecho Para así tener un mayor control o una mayor ubicación de cuáles son las partes que tienen que ir coloreando En mi caso yo prefiero pintar todo en una sola capa Para evitar que a la hora de usar la paleta mágica O usar la opción de seleccionar elementos No se me combine todos los colores Lo que realizo es tratar de bajar la tolerancia de la aplicación A un 23 o un 20 o un 14% Para así seleccionar solamente los colores puros Y eso a mi me ayuda a que ningún elemento se combine entre así O sea que el color que yo elija con la horita mágica para aplicar alguna sombra o aplicar alguna textura No se me mezcle con los demás colores Y así yo puedo trabajar todos los colores sin una sola capa Es un proceso la verdad que uno disfruta Ir rellenando color por color Uno le saca bastante el jugo al proceso Trata uno de lo mejor Ser muy cuidadoso con los detalles En este caso por ejemplo como él es un fénix Ir aplicando las escamas en los dedos De una forma simple eso lo hago yo con las líneas rectas Que tiene una gran fluidez para hacer las líneas un poquito redondas Y así darle el control a los dedos También tener atención a lo que son las características del personaje Por ejemplo como el pelaje Lo que es el cabello en el caso de Marcos Tiene un cabello la verdad muy único Y hay que hacerle unos reflejos como si fuera fuego Para dar el aspecto final del personaje Es muy llamativo Tiene su belleza en lo que es estética Y es parte del reto poder hacer un buen arte de él Y es parte del personaje Siempre hay que tener atención a los detalles, más que todo por ejemplo cuando hay que combinar dos colores dentro de una misma capa, en este caso como el amarillo y el rojo, lo que hago yo es para no tener que estar borrando a cada rato, utilizo el rojo como el borrador y todo así me encargo yo de perfilarlo de una forma rápida sin tener que usar el borrador corriente, en este caso por ejemplo yo nada más borro las líneas amarillas y hago el relleno y borro con el segundo color que tengo en la base, si ustedes se fijan ahí tengo el amarillo y el rojo, por ejemplo ahí mismo yo puedo ir perfilando con el rojo y dándole la forma de las flamas que necesita el personaje en el cabello, ya estaría casi listo, el proceso ahí para tener pintado casi puede durar una hora y lo que son las alas, las paletas de los errores tengo que tomarlos siempre, de la referencia original que el personaje, de lo que me manda el cliente para el personaje, si siempre he seguido a sus errores, digamos como todo, la condición para poder pintar un digital es tener paciencia, no tener ni miedo a los errores, y siempre siempre sacar lo mejor de cada dibujo para poder tener una obra bonita, igual ir perfeccionando cada vez más, animarse a usar todas las herramientas que por ejemplo tiene el programa, sea el programa que sea, ir explotando todas esas herramientas, para tener efectos de luz, tener efectos de sombra, tal vez no como un profesional, sino como por entretenimiento, para poder realizar cuadros bonitos, y puede servir para todo, la verdad, ya el dibujo estaría casi terminado, nada más eso son los efectos del pelo, que sea como flameante, la combinación de un difuminado entre el amarillo y el anajado, y para poder darle suavidad a los, para darle suavidad a los, a los líneos, lo que hace uno es difuminarlos, y ya con eso estaría listo el dibujo para poder seguir con la siguiente parte que son las sombras y el fondo, les agradezco mucha atención y nos vemos en el próximo video, bye.